Es un trabajo bello la verdad porque no nada más es ir a botar de comer, darle agua, eso no es es tratar de que lo que estés haciendo sea parte de ti y eso es el mezcal para nosotros De mis recuerdos más remotos, o sea de 3, 4 años que mi abuelito ya me ponía a hacer algunas cuestiones del palenque que fue el primero que me empezó a enseñar cuestiones no muy grandes pero pequeñas que poco a poco te fueron introduciendo al ámbito del mezcal Yo no tengo un papel específico aquí en el palenque Un tío mío, mi papá, mi hermano y yo Nosotros compartimos el trabajo Esta actividad para nosotros tiene mucha importancia Somos la cuarta generación igual como parte paterna y como parte materna El palenque se llama Dadaró con respecto a honor a mi abuelo paterno Que gracias a la producción del mezcal Mi familia está unida Y es algo muy bueno porque no todas las familias tienen la fortuna De dedicarse a lo mismo y estar unidas El estado de Oaxaca fabrica más del 85% del mezcal que se vende a nivel mundial Trosparte nuestro patrimonio cultural Somos yo creo que la única población desde nuestros antepasados Que la forma del corte de maguey es muy diferente a los demás pueblos Cuando le gusta rasurar o afeitar el maguey Completamente dejarlo sin nada de pencas El agave que nosotros usamos que tiene especial Desde el momento en que tú cortas un maguey maduro Sabes que te va a salir un buen mezcal ¿Qué pasa? ¡Gracias! Yo sé que el cobre le da un sabor al mezcal, el cobre le da como que el último toque y si lo comparamos con el acero inoxidable que ocupan ahora sí las industrias, no le da ese sabor específico. Yo creo que si tomamos ahora sí el tiempo desde completo es muy largo porque nada más para que el maguey esté maduro, si hablamos de un maguey espadín mínimamente son seis años y medio, siete años. Y también el corazón que le des en la producción. Si tú no le metes, si tú no le das corazón a las cosas, no van a salir bien. Por ejemplo, mis abuelitas, me dicen ellos, si tú quieres un animalito, tienes que hablar con él para que el animal crezca sano, crezca fuerte. Tienes que tomarlo como parte tuya. Esa es la herencia, yo creo que me han dejado toda mi familia de producir no mezcal en cantidad, sino en calidad. Por eso yo odio que todos nuestros mezcales y de todos mis antepasados han sido muy buenos. Yo creo que si es cierto lo que dicen que cuando en el cielo nos llegan a ver, yo creo que van a estar muy felices con nosotros, nuestros abuelos. ¡Suscríbete al canal!